Vamos a hablar de el tema que yo he titulado las bases de la riqueza para que todo el mundo salga claro aquí de qué tiene que hacer con el dinero, cómo tiene que manejarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, número uno, ¿qué es el dinero? ¿Verdad? ¿Qué es el dinero? Y obviamente el dinero no es más que un objeto con valor, ¿verdad? Un objeto con valor, un valor que nosotros mismos le hemos dado. Bueno, es decir, el dinero no es más que monedas, billetes, documentos que tienen precisamente un valor monetario, ¿verdad? Un valor económico. Eso es el dinero. Finalmente es un objeto, ¿verdad? Que viene en forma de... ¿Saben que la gran mayoría del dinero no está en forma ni de billetes ni de monedas? Está en forma de documentos. Un documento que dice aquí van 10 millones de dólares y pasa de un banco a otro. Que si tú vas a decir, ¿dónde está todo mi dinero que he puesto aquí? Electrónicamente un documento dice cuánto tienes, pero no... Todo el valor económico no existe en dinero. Existe más bien, ¿verdad? En forma de edificios, en forma de joyas, en forma de objetos, ¿verdad? En forma de productos. Entonces, ¿qué es lo que hace el dinero? Mide el valor económico de las cosas materiales. Es lo que hace el dinero, ¿verdad? El valor económico de las cosas materiales. Ahora, hay gente que, sobre todo los fracasados, ¿no? Que empieza a decir, no, pero es que el dinero es malo, no debería existir. Que el dinero era raíz de no sé qué, de todos los males. Imagínate que no hubiera dinero, ¿sabes cómo viviríamos? Haciendo trueques, ¿verdad? Te doy este refrigerador y tú me das a cambio un Volkswagen, ¿no? Y sería como que desbalanceado el asunto, ¿no? ¿Verdad? Si no hubiera, este, si no hubiera, ¿cómo se llama? Dinero. Entonces, para ponerle el valor económico justo, ¿verdad? A las cosas, a los productos, a los servicios, entonces se inventaron el dinero. No, el mundo no podía existir sin dinero. Léanse bien, piensen, ya ser rico, hoy habla de lo que es el capitalismo, ¿verdad? Y lo pone en la perspectiva real, ¿no? Como lo pintan los marxistas y los leninistas y los comunistas y no sé qué. ¿Verdad? Entonces, este, todas las cosas materiales tienen un valor económico. Y ese valor lo mide el dinero. Entonces, por ser el dinero un objeto con valor económico, puedes obviamente guardarlo, almacenarlo, acumularlo. Puedes intercambiarlo por cosas, es decir, comprar cosas con él. Prácticamente, ¿qué quiero decir con eso de cosas? Productos y servicios. Es para lo que principalmente nos sirve el dinero, adquirir productos y servicios. Número tres, puedes usarlo para ganar más dinero, es decir, lo pones a trabajar, como dice el hombre más rico de Babilonia. Esclavos que te den hijos. Número cuatro, obviamente puedes regalarlo, puedes compartirlo, como cualquier objeto, como el que le comparte un pedazo de abrigo a alguien, ¿verdad? Puedes tirarlo, número cinco, puedes quitárselo a otro, puedes robarlo, porque como es un objeto, ¿verdad? Así como el que deje este proyecto, nadie se lo puede llevar. Puedes perderlo, no saber dónde quedó, ¿verdad? Un fajo de cincuenta mil pesos, pues se te va, se perdió, ¿verdad? Siguiente punto, entonces, ¿cuál es tu filosofía con respecto al dinero? En pocas palabras, ¿qué sabes tú del dinero? ¿Qué sabes tú de lo económico? ¿Qué sabes tú del área económica? ¿Verdad? En otras palabras, ¿qué piensas del dinero? ¿Qué piensas tú de la riqueza? Importante. ¿Qué piensas tú de la pobreza? ¿Crees que eso sea importante? La mayor parte de la gente tiene mitos con respecto a lo que es el dinero, ¿verdad? Ayer les decía, ¿se acuerdan? Que la mayor parte de la gente piensa que la dificultad de hacerte rico es exactamente igual a la dificultad de conseguir todo lo demás en la vida. Ustedes oyen el CD de pasos al éxito, ahí van a encontrar que empiezo a hablar de éxito y luego hablo de las diecisiete áreas de la vida. Y una de ellas es el área económica, solamente una de ellas. Las otras dieciséis tienen que ver con lo mental, lo espiritual, tienen que ver con lo social, con la familia, con el área sentimental, la pareja, el gobierno, todo eso. Solamente un área de tu vida es el área económica. Y obviamente, esa área debes dominarla a la perfección, porque todos estamos en el juego, ¿verdad? Del campo, en el campo de juego económico. Todos estamos en eso, pero como que te metes al juego del campo económico sin saber. Sin saber, sin saber, no conoces ni siquiera las reglas simples de la adquisición del dinero y estás jugando. Lógico que te va mal. ¿Cómo te diría si te pones a jugar béisbol sin conocer las reglas del béisbol? ¿Verdad? Entonces hay gente que está jugando en el campo del juego económico y dices, ¿qué? ¿Vas ganando o perdiendo? ¿Quién sabe? ¿Anotaste? ¿Te anotaron? ¿Quién sabe? Entonces, importante, ¿qué piensas tú de la economía? ¿Qué piensas tú de la pobreza? ¿Qué piensas tú de la riqueza? ¿Qué tal que tú traes estos mitos equivocados? Esta filosofía equivocada. Alguien te dijo, no, es que el dinero es malo. Hacerte rico es malo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o las películas, ¿no? Siempre ponen al rico como malo, el explotador, no sé qué. Las novelas también, las telenovelas. Y entonces la gente se va quedando, no, es mejor no tener dinero porque mira que el hombre por tener dinero perdió la vida, perdió sus hijos, perdió su corazón, quién sabe qué. Y no es cierto. No es cierto. Hay ricos buenos y malos y hay pobres buenos y malos. Hay ricos criminales y ricos que no son criminales y hay pobres criminales y pobres que no son criminales. Esa es la verdad. Pero si a ti te han dado las ideas equivocadas con respecto al dinero, ahora tu filosofía va a estar, ¿qué? Equivocada con respecto al dinero. ¿Y por qué vas a querer seguir algo que es malo? ¿Por qué vas a querer tener algo que todo el mundo considera malo? ¿Verdad? En el CD este de los pasos al éxito van a oír que hablo en una parte cuáles son los puntos en la escala de la banalidad. Y el último es el ser rico, materialmente hablando. Es decir, la gente admira eso, pero lo admira en último punto. Primero admira más bien que seas inteligente, que seas estéticamente, corporalmente bello, etc. Compran el CD, necesitan oír todo eso. Si se los digo aquí ya para qué lo van a comprar, entonces necesitan comprar el CD. Oír el entrenamiento. ¿Verdad? Entonces, porque yo normalmente empiezo por ahí, para situarnos en el área económica, que es una área de todas las demás. ¿Verdad? Ahora, el área económica es importante. ¿Qué dicen ustedes? Obviamente que es importante, pero ¿qué tan importante? Tan importante como todas las demás. Todos necesitamos dinero. Anótenle, todos necesitamos dinero. ¿Creen ustedes que la iglesia necesita dinero? Sí. El gobierno necesita dinero, los niños necesitan dinero, las monjitas necesitan dinero. Es decir, todo el mundo necesita, ¿qué? Dinero. Es la herramienta intercambiable. Sin dinero es como si te haces una kermés, sin los boletitos para poder comer, para poder dormir, para poder tener las cosas que se ofrecen ahí. Porque pareciera que finalmente el mundo es una gran kermés. ¿Quieres comida? Lo intercambias por dinero. ¿Quieres zapatos? Lo intercambias por dinero. ¿Quieres un auto? Lo intercambias por dinero. Por eso el tener dinero te va a ayudar a resolver muchos problemas, porque yo creo que el 95% de los problemas que cotidianamente sufrimos se arreglan con dinero. Algo que tienes que pagar, algo que tienes que adquirir. Y el otro 5% tiene que ver con las demás áreas, ¿verdad? Que estás mal con Dios, que estás mal con tu esposa, que estás mal con tu pareja, que estás mal con tus hijos, quién sabe qué. Entonces, o son conflictos de personalidad, ego, quién sabe qué. ¿Verdad? Entonces, ¿será el dinero importante? Tan importante como las cosas que puede proveer y conseguir. Es decir, si la comida es importante, entonces el dinero es qué. Importante. Si las medicinas son importantes, entonces el dinero es qué. Importante. ¿Verdad? Si la salud es importante, si tienes dinero seguramente te vas a atender en un mejor hospital. Si comer es importante y tienes dinero seguramente vas a comer en un mejor restaurante. Si la ropa es importante y tienes dinero, obviamente te vas a poner las mejores marcas. Si tener un auto es importante, con dinero vas a tener qué. El mejor auto. Así de importante es el dinero. No tanto por el dinero mismo, sino por las cosas que te puede qué. Conseguir. ¿Qué tan fácil sería para ti mantener tu salud sin dinero? ¿Qué tan fácil sería educarte sin dinero? ¿Verdad? Obviamente los fracasados y la gente pobre siempre como que dicen, no, el mundo es injusto. Los ricos deberían repartir su riqueza entre todos nosotros los pobres. Pero ¿sabes qué pasaría si los ricos le quitáramos el dinero y lo repartiremos por partes igual con todos los pobres? ¿Sabes qué pasaría? Los pobres volverían a ser pobres y los ricos volverían a ser ricos. Por el plan que ejecuta cada uno. Los pobres apenas tienen el dinero y se lo gastan todo. Como que les quema las manos, que se vaya. El pobre primero gasta y si le sobra guarda. El rico primero guarda y lo que sobra se lo gasta. ¿Me explico? A mí, por ejemplo, la gente que me conoce me ve, gaste, 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 pero yo tengo un límite de cuánto me puedo gastar por día. Y no me paso de ese límite jamás. Entonces, si la comida es importante, dijimos el dinero, entonces también es qué? Importante. ¿Verdad? Finalmente, el dinero sí da la felicidad. Eres más feliz cuando tienes un millón de dólares, créanmelo, que cuando no lo tienes. Sí da la felicidad. Te permite llevar una vida espiritual más ordenada. Porque cuando tienes dinero, tienes más tiempo para ir a la iglesia. Es decir, el dinero quizá no es lo más importante, pero te permite tener las cosas que sí son más importantes. Te gusta estar con tus hijos, que si tienes dinero vas a pasarte más tiempo con ellos. Te gusta ver el cine, el teatro, que si tienes dinero vas a poder más, poder disfrutar de más películas. ¿Me lo creen? ¿Te gusta ser religioso, leer Biblias y esas cosas? Con dinero vas a tener más oportunidad y más tiempo para poder leer toda la Biblia si tú quieres. Triste el que no tiene dinero. Y por eso tiene que trabajar 8, 16 horas al día y ahora sí no tiene tiempo que? Para nada. Entonces, el dinero es importante por la cantidad de servicios que te dan, la cantidad de cosas que puedes experimentar. Porque finalmente eso es lo importante de tener dinero. Fíjense bien, traducirlo en sentimientos y emociones y experiencias, esas tres cosas. Eso es lo valioso de tener dinero. Cuando con el dinero tú puedes conseguir experiencias increíbles, puedes conseguir sentimientos, puedes conseguir despertar emociones, puedes darle a alguien el regalo que está esperando y ver esa cara de felicidad. Por eso vale la pena tener dinero, por esas tres cosas, ¿verdad? Es decir, no nada más por el sentimiento decir, wow, qué tan rico soy, mira cuánto dinero tengo. No, tradúcelo en sentimientos, ¿verdad? Crea caras felices, crea sorpresas. Por esa satisfacción que tú creaste al hacer ese regalo, o comprar algo, o pagar algo, eso es lo que hace que valga la pena que tengas dinero, ¿verdad? Entonces, importante por la cantidad de inversiones que puedes tener y disfrutar, por la cantidad de lugares que puedes conocer, por la cantidad de cosas que puedes comprar, ¿verdad? Si tú eres de los que dicen, no, pues yo no quiero dinero, automáticamente estás haciendo, yo no quiero todo este tipo de cosas. Yo no quiero viajar, yo no quiero conocer, yo no quiero tener la mejor ropa del mundo. Van a oír en el CD de Pasos al Éxito, van a oír donde digo que mucha gente, ¿verdad? Donde hablo de las circunstancias. Mucha gente se crea a sí mismo problemas porque no está bien consigo mismo. Es decir, ¿por qué sería importante que tú te compres un traje de 3 mil dólares, por ejemplo? ¿Por qué sería importante que tengas un reloj de oro? ¿Por qué? Si cualquier reloj de plástico te puede decir lo mismo que el reloj de oro. Te voy a decir, ¿por qué? Por el efecto que tiene en ti. Imagínate el efecto de alguien que anda comprando puras baratijas y cosas de oferta. Eso lastima su autoestima. Aquel que va a la mejor tienda dice, ese traje es para mí, démelo. Y se pone el traje más caro del momento, ¿cómo sale de ahí? ¿Cómo se siente? ¿Verdad? Se siente seguro, sabe que cualquiera que lo vea dice, guau, qué bien vestido, bien este hombre. Tiene un efecto en sí mismo y dice, yo me lo merezco. Es decir, cuando tú estás mal contigo mismo, no te das las cosas buenas que la vida ofrece. Cuando estás bien contigo mismo, cuando tú mismo te amas a ti mismo, te vas a dar cosas buenas. Buena comida, buena ropa, buenos hoteles. Viajar en primera clase. Para mí es una ofensa que me quieran subir en clase turista. Eduardo Salazar viaja en primera clase o no viaja, punto. Llega a una suite o mejor no viene. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sé lo que merezco. No merezco menos que eso. Entonces, por eso es importante. ¿Mereces tú un millón de dólares o simplemente no lo mereces? Así de simple. ¿Mereces tú tener esa ropa Versace, vos, quién sabe qué? ¿O tú no mereces eso? Simplemente tú no eres de los que va a disfrutar de las mejores cosas que el mundo produce. Solo quizá por tu filosofía equivocada con respecto al dinero. ¿Verdad? Entonces, el dinero determina cómo te sirve la gente. El dinero no es lo más importante, pero el que lo tiene se hace importante. Así es. ¿Verdad? Entonces, el dinero determina la cantidad y calidad de comodidades que puedes disfrutar. Con el dinero puedes comprar el esfuerzo de otros. A mí me encanta eso, delegar todo lo que tengo que hacer. Excepto lo que no puedo delegar, ¿verdad? Excepto. No le puedo decir a alguien, tómate tú la margarita por mí. No, me la tomo yo. Nútrete tú por mí. No, ahí me tengo que nutrir yo. ¿Verdad? Entonces, con dinero podemos tener el producto, ¿verdad? Del esfuerzo de otros. Lo que otros producen. Es decir, si tú tienes dinero, no tienes tú que estarte cosiendo tu propia ropa. No tienes que estarte boleando tú tus propios zapatos. Alguien lo puede hacer por ti. Y ahora tienes tiempo libre para disfrutar de la vida. Entonces, siguiente punto, tu meta económica. Tu meta económica. ¿Saben que la gran mayoría de la gente no tiene una meta económica? No tiene meta económica. Es decir, él no puso la meta de que va a ganar un millón de dólares en esta vida. Él no puso esa meta jamás. Le preguntas cuánto vas a ganar este año, él no sabe. Le preguntas cuánto ganaste el año pasado, él no sabe. Le preguntas cuánto ganaste el año pasado, cuánto te gastaste y cuánto te quedó, él qué. No sabe. Le preguntas este año cuánto vas a ganar, cuánto te vas a gastar y cuánto va a quedar. En el banco, él no lo sabe. ¿Y cuánto vas a ganar el siguiente año? Tampoco lo sabe. Sigue la teoría del no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Entonces, es importante que tú tengas, ¿qué? Una meta económica. Tienes que saber cuánto quieres ganar. Tienes que saber cuánto dinero quieres tener. Tienes que saber por lo menos cuánto dinero necesitas. ¿Se acuerda lo que decía ayer? Que hay gente que está ganando 25 mil pesos, pero se pone a vivir en un sistema que le cuesta 50 mil. Y él no sabe que debe ganar 50 mil. Y ahí está toda la causa de sus problemas económicos. Porque cada mes le faltan, ¿qué? 25. Que los tiene que sacar de la suegra, del suegro, del tío, de la tía, de la abuela, que no sé qué. Tarjetas de crédito, se endeuda aquí, se endeuda allá, vende esto, vende lo otro. ¿Sí? Solo para mantener un nivel de vida que todavía, ¿qué? No debería tener. Entonces, tienes que saber qué quieres comprar, cuánto cuesta lo que quieres comprar, qué quieres tener, ¿verdad? Con cuánto solucionas tus problemas económicos. Tienes que saber si quieres ser millonario. Tienes que saber si quieres ser rico, tener ese título de rico. Léanse a este libro llamado Mi Primer Millón. Mi Primer Millón. Así se llama el libro. Ahí dice que son varios autores. Entonces, búscanlo así por Mi Primer Millón. Si no lo encuentran allá en mi oficina, lo vendemos. Entonces, este libro dice que todos los días, a nivel mundial, hay 40 nuevos millonarios, todos los días. Que llegaron a esta cifra mágica de su primer millón de dólares. ¿Cuándo vas a llegar tú? A tu primer millón de dólares. En el balay me tomó cuatro años y medio hacer mi primer millón de dólares. El segundo fue más fácil. Ahora gano como un millón seis al año. Va a llegar el año en el que voy a ganar dos millones. Va a llegar el año en el que voy a ganar cinco millones. Va a llegar el año en el que voy a ganar diez millones. ¿Me lo creen? ¿Sí? Claro, eso está creciendo. Va a seguir creciendo. Va a llegar el año en el que voy a ganar un millón de dólares por mes. Lo que ahora gano por año, lo voy a ganar, ¿qué? Por mes. ¿Me lo creen? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu meta económica? ¿Con cuánto vas a vivir sin problemas económicos? Vas a salir como el que de la tormenta de los problemas económicos. Que es, ¡ay, viene otro! ¡Ay, viene otro! ¡Ay, Dios mío! Ya, como que dejas eso atrás, ¿no? Allá quedó la tormenta. Ya estás tú aquí tranquilo. Dices, ¡ay, Dios mío! Sí estaba difícil ahí, ¿eh? ¿Verdad? La pregunta es, ¿y por qué no ponerte la meta de ser millonario? ¿Por qué no? ¿Por qué no ponerte esa meta? Antes de morir, por lo menos, tengo que llegar a ser, ¿qué? Un millón de dólares. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y todo lo que viene con eso. ¿Verdad? Hacerte influyente, poderoso, importante, sofisticado. Es decir, la meta de ser económicamente independiente. ¿Qué significa eso? Vivir de tus propias fuentes. Vivir de tus propios recursos. Generar tus propios ingresos. Obviamente, para hacerte rico, primero tienes que querer serlo. Primero tienes que desearlo. Nadie te va a llevar al paraíso a latigazos. Nadie te va a ser millonario a fuerzas. No quiero, no, ahora fuerzas. No, ¿verdad? Nadie llega a ser millonario obligado. Para llegar a ser millonario tienes que poner la meta primero, de ser millonario. Tienes que desear esa meta. Y es increíble lo que el deseo hace por el hombre. El deseo hace que no veas problemas. En este curso de los pasos al éxito van a oír de cuál es tu nivel de atracción. Estás en un nivel de pensar o estás en un nivel de acción. ¿Verdad? Estás en el nivel de me gustaría ser millonario. Ese nunca va a llegar a ser millonario. El me gustaría no te mueve. Por lo menos necesitas pasar del me gustaría a me gusta. Ya el me gusta te mueve. Un gusto te mueve. Y luego hacer que ese gusto se convierta en qué? En querer. Primero es querer. Si ya quiero, ya por lo menos quiero, ya se nota. Ya desde que dices me gusta, ya le pusiste un toque de decisión. El querer se tiene que transformar en amor. O sea, tienes que enamorarte de la meta de ser millonario. Si una persona está enamorada se nota, por supuesto que sí. Ya no se puede ocultar. Y el amor se tiene que convertir en deseo. Cuando llegas al punto del deseo, es un punto más allá del simple amor. Ya el que está deseo, ya está como que el deseo ya está como que medio obsesionado. Difícilmente no vas a conseguir algo si tú tienes deseo. Va a ser muy difícil que no lo consigas. Porque el que tiene deseo no ve problemas. Dice, está lejos, no importa, me voy en taxi. Dice, va a llover, no importa, me llevo un paraguas. Dice, está oscuro, no importa, me llevo una linterna. Para él no importa nada. No importa nada. Ahora, si el deseo se convierte... No, no hay otra que aplaudan. Si el deseo se convierte, fíjense bien, en obsesión. ¿Han estado obsesionados? En obsesión. Imposible que no lo logres. Máxima cuando esa obsesión se transforma en el siguiente peldaño, que es la pasión. Nada te va a detener. Pero yo les decía en ese curso a los que estuvieron ahí, ¿estaban ustedes obsesionados por el éxito? Dijeron, sí, digo, pues lo ocultan muy bien. Lo ocultan muy bien. Lo ocultan muy bien. Entonces, fíjate bien. Por lo menos llega al nivel de deseo. Haz que ese gusto se transforme en amor y ese amor se transforme en deseo. Deseo. Si hay algo que tengas que pedirle a Dios, pídele deseo. Deseo que te haga como que vibrar para conseguir tu meta. Entonces, todos a los 15 años dicen, voy a ser rico. Todos a los 15 años dicen, voy a ser rico. Están seguros que lo van a hacer. A los 30 dicen, bueno, el dinero no es tan importante. Ya la ven un poco difícil. A los 60, no lo consiguieron. Dicen, nunca me interesó ser rico. Pero a los 15 años todo el mundo voy a ser rico. ¿Les pasó? A los 15. A los 30 dicen, no, la verdad creo que no va a estar tan fácil. Y empiezas a justificarlo diciendo, no, no es tan importante el dinero. A los 60 juras que nunca lo fue. ¿Verdad? Entonces, imagínate que tú empezaras el proceso de hacerte rico a los 15 años, como dice Jim Rohn. Todo el mundo debería empezar el proceso de enriquecerse a los 15 años. Y no hay por qué a los 35, a más tardar a los 40 no fueras millonario. Dice él, a los 35 sí eres brillante. Y mucho antes si te encuentras una oportunidad única. Mucho antes. Si encuentras una oportunidad, ¿qué? Única. Yo tuve esa fortuna. Me encontré esta oportunidad única llamada multinivel. En cuatro años y medio me hizo, ¿qué? Millonario. Obviamente a la fecha he ganado, ¿qué? Ya sé lo que es ganar millones de dólares. Obviamente. ¿Verdad? Y tuve que aprender la habilidad de manejar esa fortuna que me está llegando. ¿Verdad? Obviamente. Digo, para un chavo como yo, ¿verdad? Entonces, entonces, los fracasados no quieren ser ricos. Piensan que la riqueza es, ¿qué? Injusta. ¿Verdad? Quieren que lo justo es tener solamente una cantidad suficiente. Y ellos se ponen como meta, ¿qué? Ganar lo suficiente. Sin embargo, se quedan en insuficiente. Tienes que tirar a las estrellas para pegarle a la montaña. Por eso hice el 10, 100 mil para pegarle a los 680. Tienes que tirarle un poco más lejos para que te quedes donde quieres que caiga la pelota. Entonces, ¿verdad? Ellos consideran la riqueza, ¿qué? Injusta. Creen que ser rico es ya estar en una exageración, que eso es demasiado. Piensan que los trabajos son estos, no tienen por qué producir millones de dólares. Obviamente no saben. ¿Verdad? No saben. Se llama valores incorrectos con respecto a la riqueza. ¿Y qué hacen? Relacionan la riqueza con todo lo malo. Y la pobreza con todo lo bueno. ¿Verdad? Relacionan riqueza con infelicidad, por ejemplo. Y pobreza con felicidad. Riqueza con soledad. Y pobreza con compañía. Riqueza con deshonestidad. Y pobreza con honestidad. Relacionan riqueza con problemas. ¿Han oído eso? Si es que los ricos tienen muchos problemas. Y digo yo, ¿y a poco los pobres no tienen problemas? Digo, pero mira lo que prefiero yo. ¿Prefiero qué? Los problemas de la riqueza que los problemas de la pobreza. Tú decides. Tú puedes ser sano, religioso, bueno y rico. Y también puedes ser, ¿qué? Sano, religioso, bueno y pobre. Yo prefiero la primera combinación. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, es el problema con los fracasados. ¿Relacionan qué? Riqueza con todo lo malo. Todavía no tienen el millón de dólares y están diciendo, ¿y qué tal que me roban? ¿Y qué tal que me secuestran? ¿Y qué tal que no sé qué? Pero primero consíguelo y vamos a ver cómo resuelves eso. ¿Verdad? Entonces, relacionan riqueza con prisión. Pobreza con libertad. Riqueza con intranquilidad. Pobreza con tranquilidad. Obviamente, si no estás entrenado, los problemas de la riqueza te van a agobiar, te van a dejar con úlceras, te van a dejar con la presión alta, quizá con un infarto del corazón. Pero, ¿qué tienes que hacer? Hay un libro de Napoleón Gil que dice, ¿cómo hacerse rico sin preocupaciones? ¿Cómo hacerse rico sin preocupaciones? Napoleón Gil. Según los fracasados, la riqueza conduce a la perdición. La pobreza, la salvación. ¿No es cierto? Otra, muchos piensan que el dinero los va a cambiar. Anótela ahí, el dinero no te va a cambiar. El dinero te va a amplificar lo que ya eras. Si antes de tener dinero eras ruin, con dinero te vas a hacer un total criminal. Si antes de tener dinero tú tenías la tendencia a dar caridades, con dinero vas a hacerte súper generoso. Si antes de hacerte rico tenías la tendencia a comprar alcohol, con dinero vas a comprar todas las cervezas del mundo. Si antes de tener dinero tú tenías la tendencia a comprar cosas para hacer ejercicio, ahora que tienes dinero vas a comprarte un gimnasio súper completo. Si antes de tener dinero tenías la tendencia a comprar libros, ahora con dinero vas a comprarte una biblioteca. ¿Me explico? Es decir, simplemente amplifica lo que ya eras. Ya eras. Ya eras bueno, ya eras malo, ya eras estudioso. El dinero simplemente te amplificó, te hizo más visible. Porque cada vez que tengas dinero vas a tener como una cámara de video que te va a andar siguiendo por todos lados. Por todos lados. Todo el mundo va a estar pendiente de qué haces, con quién hablas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y fíjate qué interesante, como que la sociedad en general va a tratar de castigarte un poquito. Porque les ganaste en lo económico. ¿Verdad? Te vas a vivir a una zona de las más mejores en este lugar, en esta ciudad, y ahí te van a cobrar impuestos de no sé qué, de turismo, de que los bomberos, de que quién sabe qué. Es como que ese castigo a que tú vives mejor que los demás. La sociedad en general como que no puede tolerar que tú les hayas ganado. Entonces te va a tratar así como que de castigar un poquito. Compras, ya tenemos aquí el impuesto de lujo, ¿no? ¿Verdad? Compras un auto de lujo, pues solo págale más para que te duela. ¿No? Fíjate qué interesante. Entonces, y tienes que lidiar con esos problemas. ¿Verdad? Todo el mundo va a decir, tiene dinero, tiene dinero, entonces todo te lo van a tratar de dar más caro, tus empleos van a tratar de robarte, porque al fin que tienes dinero. ¿Verdad? Ahora, lo mandas a comprar algo y le echó la mitad del tanque de gasolina y te cobra tres tanques de gasolina. ¿Sí? Entonces, por esa razón mucha gente fracasada que dice, yo no quiero ser rico. Y dices tú, tú mismo has puesto la sentencia. Tú mismo te acabas de sentenciar. Si es cierto, nadie te va a obligar. No quieres, no quieres. Ahora, es increíble cómo son los pobres. ¿Verdad? Cuando tú los analizas fríamente, le haces un diagnóstico fríamente, son, ¿qué? ¿Desordenados? La mayoría. Quizá no todos, pero la mayoría son, ¿qué? Desordenados, descuidados. Les falta disciplina. No les gusta esforzarse. Buscan solamente la diversión. El descanso. ¿Verdad? Son desorganizados. Sucios. Egoístas. ¿Quién crees tú que piensa más en dinero? ¿Quién crees que piensa más en pan? ¿El que tiene hambre o el que acaba de comer bien? Obviamente. Los pobres piensan que el rico piensa más en dinero que ellos. Y no es cierto. El rico ya lo tiene. ¿Por qué vas a tener que estar pensando en eso? Cuando tú no has ido a Disneylandia, nunca estás pensando en Disneylandia. Cuando ya has ido tres veces, ya, no. Ya hasta te aburrió. ¿No es cierto? Es cierto. Cuando estás en la emoción de tu primer millón, dices, wow, Dios mío, ya va a llegar esa meta. Pero una vez que lo has logrado una y otra vez, ya pierde entusiasmo, ya pierde interés. Entonces, la mayoría de los pobres, ¿cómo son? No son productivos. No hacen nada por los demás. No tienen metas constructivas. No tienen metas de superación. No piensan en servir a los demás. No piensan en hacer felices a otros. No piensan a veces en su propia familia, ¿no? Tienen metas destructivas, ¿verdad? Piensan solamente en su propia satisfacción. Por eso dije que son egoístas. Y obviamente tienen una filosofía incorrecta con respecto al dinero, con respecto a la riqueza. Escogen servicios pobres, servicios baratos. No buscan desarrollar habilidades, capacidades. No estudian el éxito. Quieren que solamente les den, en vez de merecer las cosas. Entonces, siguiente punto. Ustedes no tienen nada que les impida hacerse millonarios. Tienen suficiente capacidad, suficiente inteligencia. Porque definitivamente aquel que se hizo millonario no crean que es un superinteligente. Ganar un millón de dólares no es el trabajo más grande del mundo. Sinceramente. Ni tienes que ser el hombre perfecto. Ni tienes que ser como aquel hombre más trabajador. Y como aquel hombre más estudioso, ¿no? Es decir, como que unas cuantas disciplinas bien aplicadas en un tiempo razonable te vas a ser millonario. Solo tienes que dirigirte en esa dirección. Si yo lo logré, nací en la colonia Progreso en Acapulco. ¿Cómo no lo van a lograr ustedes? ¿Verdad? Entonces, ustedes tienen todo lo que necesitan. Tienen la capacidad, tienen el deseo, seguramente tienen la visión, tienen el negocio, tienen las herramientas. Otros lo han logrado en peores circunstancias que estas que estamos viviendo ahora. ¿Me lo creen? Otros lo han logrado en tiempos más difíciles. Otros lo han logrado en tiempos de guerra. Y se han hecho millonarios. Entonces, anótela ahí. Siempre hay la oportunidad de hacerte millonario. Y siempre existe. Siempre ha existido. Desde hace seis mil años, ha habido qué. Quizás desde que el hombre empezó a tener sus propias posesiones, hubo uno que tenía diez cabras y otro que solo tenía una y otro que no tenía ninguna. Uno que cuidó esas diez cabras y se hizo un rebaño. Y otro que esas tres cabritas que tenía, las perdió y no supo por dónde se fueron. Como pasa aquí, dicen, ah, no, si yo tuviera un grupo como el que tiene Eduardo, lo cuidaría a la perfección. Pero ahorita solo tengo tres. Ahorita esos no me importan porque solo son tres. Le digo yo, si no cuidas esos tres, nunca vas a tener un grupo así. No es porque tengo un grupo así que lo cuido, sino porque lo cuido es que tengo un grupo así. Es decir, hay un problema ahí de causa y consecuencia. Entonces, entonces, estudia la riqueza. Siguiente punto. Aprende a hacerte rico. Pero es importante que estudies los libros. Piensa y llegas a ser rico. Es un libro clave. El hombre básico de Babilonia. Los dos son los libros, ¿qué? Básicos para aquel que se quiera ser millonario. Entonces, para hacerte rico, primero tienes que aprender a hacerlo. En esta vida prácticamente todo lo que tienes que hacer, lo primero tienes que qué? Que aprender. Casi deberíamos pasarnos estudiando las 24 horas del día. Obviamente el camino más fácil para aprender es qué? El estudio. 20% información, 80% práctica y enseñanza. Y después aprendes mucho más rápido cuando se lo enseñas a otros. ¿Verdad? Eso es válido cuando alguien viene y dice, vengo a dar un seminario, pero no vine a enseñar, vine a aprender. Y me dice, ya quería llegar aquí para oír mi historia una vez más. Para oír lo que tenía que decir una vez más. Entonces, si lo que tú aprendes no se lo enseñas a nadie, tu aprendizaje no va a ser completo. Siguiente punto. Escucha y sigue las opiniones y consejos de los que ganan más dinero que tú. Primero ya dijimos, estudias la riqueza, es decir, lo que pusieron en libros. Esta gente que ya caminó el camino que tú vas a recorrer. Qué bueno que haya gente así, ¿no? Dice, aquí está todo lo que yo hice para hacerme millonario, para que tú lo utilices. ¿No creen que eso sería, es increíble? Que no haya gente como que egoísta. Obviamente hay gente rica dispuesta a enseñar. ¿Saben cuál es el problema? No hay alumnos que quieran aprender. Ese es el problema, ¿verdad? Ese es el problema. Porque obviamente sería triste que tú quieras aprender y los ricos no te quisieran enseñar. No todos quieren enseñar, obviamente. No todos, no todos tienen ese deseo de enseñar. Pero muchos tienen ese deseo de enseñar, lo han puesto en libros, para que tú no tengas que pasar por todos los problemas que estás pasando, aprenda las reglas del juego y ganes. La lucha. Entonces, dice, escucha y sigue las opiniones y consejos de los que ganan más dinero que tú. La clave es que te dejes llevar por logros. Tú ganas 10 y aquel gana 20, seguramente él sabe algo que tú no sabes. Seguramente. Él hace cosas que tú no sabes. Él hace cosas que tú no haces. Tienes que investigar qué hace él y ponerte a hacerlo. Por eso decimos que hacerte rico es bien fácil. Agárrate un rico, copia todo lo que hace, copia todo lo que lee, copia todo lo que come, copia todo en que trabaja y te haces rico. ¿Quieres ser pobre? También es muy sencillo. Agárrate un pobre y ¿qué? Copia todo lo que hace, copia todo lo que dice, copia su forma de pensar, copia sus metas, copia sus hábitos, copia sus costumbres y automáticamente te vas a hacer ¿qué? Pobre. Maneja el dinero como lo maneja él, trabaja en lo que trabaja él y automáticamente vas a estar ¿qué? Como él. Simple, sencillo. Entonces tú decides a quién quieres copiar. Jim Brown dice, agárrate un rico y hazlo en un objeto de estudio. Es más, invítalo a comer y paga tú la comida. Él va a comer, tú nada más vas a tomar notas. ¿Ok? ¿Cómo haces esto? Perfecto. ¿Y cómo hiciste tu negocio? Perfecto. ¿Y cómo lo hiciste con los empleados? Perfecto. ¿Cómo lo haces con los impuestos? Perfecto. ¿Cómo lo haces con tus cuentas bancarias? Perfecto. ¿Ya está? ¿Dónde lees esto? ¿Qué libro te ayudó? ¿Tomaste algún seminario? ¿Compraste algún CD? Ya está, tienes toda la receta. Pero ¿sabes qué? Mucha gente cree que no tiene que estudiar la riqueza. Incluso hijos de padres ricos no estudian a sus padres. ¿Cómo es que le hicieron? Y toda la vida se pasa al padre diciéndole, yo ni fui a la escuela y mira. Y nos dicen, bueno papá, ok, dame la receta. ¿Qué fue lo que tú hiciste para que lo haga yo también? Y hay veces como que este divorcio, ¿no? Los padres trabajan, trabajan y trabajan, se hacen ricos, cuidan el dinero, etcétera, etcétera. Y el hijo un desperdiciado, ¿no? ¿Verdad? Yo tengo ese miedo, que mis hijos no quieran aprender. Porque seguramente les voy a dejar varios millones de dólares. Y como que es difícil, ¿no? Forzarlos. Órale, ponte a hacer lo mismo que hice yo. Pasa por los mismos trabajos, ¿no? Esos niños ya van a crecer en Mercedes Benz, quién sabe qué. Ahora toda la mujer van a dar en mi propio avión. Entonces, como que va a estar difícil poderles pintar la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Verdad? Entonces, importante, búscate un maestro. La forma más fácil para aprender es con un guía. Que te diga qué tienes que hacer, que te diga qué tienes que estudiar. Alguien que coordine tus estudios. Estudiar es adquirir información. ¿Cuál es la forma más fácil y rápida de adquirir información? ¿Se llama qué? Libros. ¿Se llama qué? CDs. ¿Se llama qué? Cassettes. ¿Se llama qué? Seminarios. Se llama conferencias. Se llama cursos. La clave es no confíes en tu propio juicio. Porque ahí es como donde cometemos el error. Dice, ya soy mayor de edad, ya sé lo que hago. No es cierto. No es cierto. Quizá alguien te dañó desde niño. Te dio por primera vez una moneda, la puso en tus manos cuando tenías tres años de edad, cuatro años de edad, cinco años de edad, y dejó que te la gastaras toda. Corriste a comprar dulces. Y ahí empezó tu mal hábito con el uso del dinero. Fuiste y te la gastaste toda. No te dijo, momento, es cierto que te di la moneda, pero no te la puedes gastar toda. Por lo menos debes dejar un 10%. Guardar un 10%. Fuiste y te la gastaste todo. Dice tu hijo, ¿por qué? Debo guardar un 10% y dices, ven, vamos al otro lado de Tijuana. Ahora, ¿ves estas casas todas destruidas? Estos jacalitos, ¿a qué viven los que se gastan todo lo que reciben? Si ahora vamos a la mejor zona de la ciudad, aquí viven los que guardan mucho de lo que reciben. ¿De qué lado quieres estar? ¿De los que guardan y viven bien o de los que tiran todo y viven mal? Quizá cuando llegaste a los 10 años ya traías, ¿qué? El hábito de gastarte todo. Alguien te había dejado ese pequeño daño. ¿Verdad? Entonces, busca el consejo de personas más sabias que tú. De los expertos. Porque la riqueza no es más que consecuencia lógica de un plan. La riqueza es cuestión de plan. Un plan que cualquiera puede iniciar y seguir, no importa cuánto gane. Cualquier hombre puede seguir un plan de riqueza. Cualquier hombre puede preguntar, ¿cómo se hace un plan de riqueza y empezar a qué? A seguirlo. Así como cualquiera que se puede nutrir, como cualquiera que puede estudiar, cualquiera puede seguir un plan de riqueza. La clave es que tengas un plan para ganar dinero. Un plan para conseguir dinero. Luego tengas un plan para conservarlo. Luego tengas un plan para usarlo. Y luego tengas un plan para gastar e invertir. Esa es la clave. La pregunta es, ¿qué plan estás siguiendo tú? Segunda pregunta es, ¿quién te lo dio? ¿A quién se lo copiaste? A alguien se lo copiaste, seguro no te lo inventaste tú. Los gastadores ya venían desde antes de que tú nacieras. Número tres, aprende a ganar dinero. Aprende a ganar dinero. ¿Cómo se gana el dinero? Los fracasados dicen trabajando. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Todos trabajamos de 8 a 16 horas al día. ¿Y por qué unos ganan más y otros ganan menos? Si la respuesta es trabajando. Trabajando al mismo número de horas en la misma ciudad, incluso a veces en la misma compañía. Como este caso, unos ganan más, otros ganan menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Decimos a la gente, eh, deja de ser empleado y hasta empresario. Pero el que tengas empresario no necesariamente significa que vas a hacer un millón de dólares. ¿Por qué unos sí hacen un millón de dólares y otros no? ¿Por qué? ¿Verdad? En la misma ciudad, en la misma empresa, con el mismo gobierno, el mismo Dios, la misma religión. Unos ganan mucho, unos ganan 500 mil al mes, otros ganan un millón al mes, y otros no ganan, ¿qué? Ni siquiera mil pesos al mes, ¿por qué? Y todos trabajan. Es más, entre menos ganas, más trabajas. ¿Ya se dieron cuenta de esa ecuación? Entre más ganas, menos trabajas. Mira qué interesante. Si lo hubiera sabido desde un principio. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿De dónde está la diferencia? ¿Verdad? Analicemos de dónde viene el dinero. ¿Verdad? ¿Se han hecho esa pregunta ustedes? ¿De dónde viene el dinero? ¿De dónde viene el dinero? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿De dónde viene? Hay gente que dice que viene de los bancos. ¿Será cierto? Los bancos solamente almacenan el dinero, ¿verdad? Pero no son dueños de él. Los dueños son los qué? Los cuentavientes. Otros dicen que el dinero viene del gobierno. ¿Será cierto eso? El gobierno solamente lo imprime. Pero si el dinero realmente venía del gobierno, podía imprimir tanto dinero, no habría gobiernos pobres. Otros dicen que viene de dónde. Que te lo manda Dios. ¿Será cierto eso? Para que trabajamos, nada más le pediéramos, Dios mío, ya se me acabó el último billón que me mandaste. ¿Te mándame otro, por favor? Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene el dinero? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el dinero? ¿Viene de trabajar? O sea, nada más te pones a trabajar, haces un millón de dólares. ¿Es así? Viene del esfuerzo. Entonces pongas a hacer así. Y ya aparece un millón de dólares. ¿De dónde viene el dinero? Mira qué interesante. Un grupo de empresarios que no saben de dónde viene el dinero. Entonces, ¿de dónde viene el dinero? Punto número uno, viene de las manos. Los dueños de dinero, ¿quiénes son? Los consumidores. Los consumidores son los dueños de dinero. ¿Quiénes son los consumidores? ¿Quiénes son? Todos. ¿Desde cuándo eres consumidor? No, desde antes de nacer. Desde que hicieron la prueba del embarazo ya estabas consumiendo. ¿No es cierto? ¿A poco te empezaron a comprar pañales después de que naciste? ¿A poco compraron la cuna ya que habías nacido? Todo eso lo empezaron a consumir, ¿qué? Antes que nacieras. ¿Sí o no? Te dieron ropita blanca porque no sabías si iba a ser rosa o azul. ¿Cuándo dejas de ser consumidor? ¿Cuándo? Quizá nunca. Porque después de que te mueres, todavía algunos les llevan mariachi, les llevan flores, veladoras, les hacen misa. ¿Y sigue qué? ¿Consumiendo? ¿O no es consumo? Por eso dicen que hay que salir de consumismo. Es decir, de con tu mismo traje, con tu mismo carro, de tu mismo... Entonces, mira qué interesante. Fíjate quiénes son los consumidores. Clientes o patrones, básicamente. Clientes o patrones. De las manos de los clientes viene el dinero al comprar productos o servicios. O puede venir de las manos de los patrones para pagar el servicio que reciben de sus empleados. Mira qué interesante. Todos buscamos resolver nuestros problemas y satisfacer necesidades, gustos, deseos, etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, todos buscamos ¿qué? Satisfacción. Eso es lo que mueve al ser humano. La búsqueda de satisfacción. Y la búsqueda de solución a sus problemas. Entonces, el dinero no se gana trabajando, sino que se gana ¿qué? Sirviendo. Y la pregunta es, entonces, ¿qué es servir? ¿Qué es servir? Servir sería resolver problemas y satisfacer necesidades, deseos, gustos de clientes o de patrones. Eso es servir. En el área económica. En el área económica. Es decir, satisfacer a tus clientes. Satisfacer a tus patrones es que eres empleado. Eres empresario, ¿a quién tienes que satisfacer? Clientes. Obviamente, el servir funciona igual en todas las áreas de la vida. Por eso tienen que oír los CDs del otro curso. Porque en noviembre va a ser la continuación de ese curso. No lo voy a repetir. Por eso ya quedó grabado en el CD. Entonces, fíjate bien. La clave es servir. La clave es servir. Lo que sirve se usa. Lo que no sirve, ¿qué? Se desecha y funciona así en todas las áreas de la vida. El esposo sirve al esposo, la esposa sirve al esposo. ¿Qué pasa si el esposo no sirve? Lo desechan. ¿Qué pasa si no le sirves a Dios? Te queman. ¿No es así? Quemamos lo que no sirve. ¿Qué le pasa a esta computadora si ya no sirve? La tiramos. ¿Qué le pasa a un carro que no sirve? Lo tiramos. ¿Dónde está la clave entonces? En servir. ¿Quieres tener muchos amigos? Pues sírvele a tus amigos. Entonces, la clave es servir. Entonces, fíjate bien. ¿Qué es servir? Ya lo dijimos. Satisfacer los deseos, necesidades, etcétera, etcétera. Y resolver los problemas de consumidores. Sean clientes o patrones. Los clientes compran solo aquello que les sirve. Los patrones contratan solamente empleados que les sirven. Entonces, trabajar es igual a servir. Vender es igual a qué? A servir. Fabricar productos es igual a servir. Entonces, las personas necesitan servidores que resuelvan sus problemas y les den qué? Satisfacción. ¿Quién necesita eso? Todos necesitamos eso y andamos qué? Buscando eso. Entonces, fíjate bien. Los empresarios finalmente son qué? Servidores. Y los profesionales también son qué? Servidores. Y los empleados también son qué? Servidores. Servidores. Tu ingreso mide tu valor como servidor. No mide tu valor como ser humano, amigo o persona. Dice, ¿por qué él gana más si los dos somos hijos de Dios? Sí es cierto. Los dos somos hijos de Dios. Pero en el área de servir a clientes, él sirve a diez, tú sirves a uno. Por lo tanto, ¿el qué? Gana más. ¿Entienden? La diferencia. Como hijos de Dios somos iguales, pero como servidores somos diferentes. Yo sirvo a más mayoristas que ustedes, ¿me lo creen? Y por lo tanto, ¿qué? Gana más. No es por otra razón. Como seres humanos somos iguales. Algunos están hasta más blancos que yo y más bonitos que yo. ¿O no? Más altos que yo. Pero como servidor me los fregué. ¿No? ¿Es así? Así de simple. No importa quién seas, lo importante es qué tan bien sirves. Esa es la clave. A la gente que va a comprar la camisa que tú hiciste, no le importa quién la hizo. Lo importante es que a él le quede bien. El que va a comprar tu producto de nutrición, no le importa quién lo hizo. Lo importante es que a él lo baje de peso. Eso es lo importante. Que le sirva. No importa si está divorciado el que lo hizo. No importa si es judío el que lo hizo. No importa si es musulmán el que lo hizo. Si este proyector te sirve, lo compras. ¿No es así? Así es. Entonces, ¿dónde está la clave? En él. Servir. ¿Y servir qué? Bien. ¿Y servir qué? Mejor. ¿Y servir qué? Excelente. Esa es la clave. Servir. Entonces, fíjate bien. Tus ingresos miden tu valor como servidor. Como servidor. Obviamente, los mejores servidores merecen qué? Mejores cosas. Los peores servidores merecen qué? Peores cosas. Como seres humanos, esto ya se los dije. Como servidores, ¿somos qué diferentes? Los servidores pueden ser patrones o empleados. Los patrones son empresarios, dueños de compañías que sirven a quién? A clientes. Los empleados ayudan a servir, ¿verdad? A sus patrones. Ayudan a los patrones a servir a sus clientes. Los empleados siempre quieren ganar igual que el patrón. Eso es imposible. Eso es imposible. La única razón por la cual el dueño de este hotel no está sirviéndonos el agua aquí es porque tiene empleados que le ayudan a servirnos a nosotros, sus clientes. ¿Verdad? Igual yo tengo un ejército de empleados que me ayuda a servir, ¿qué? A mis clientes. Esa es la clave. Delegas todo. Poner un negocio y hacerte empresario prácticamente solo necesita mucho capital. Pero hacerte empleado necesita, ¿qué? Muchos requisitos, muchos sufrimientos y parece que pagas por ser empleado. ¿Sale qué? Demasiado caro. ¿Verdad? Primer problema para el empleado es, ¿qué? Conseguir empleo. Si no fuiste a la universidad, te van a faltar, ¿qué? Estudios. Si tienes estudios, te va a faltar, ¿qué? Experiencia. ¿Verdad? O encuentras que tu profesión ya está totalmente, ¿qué? Saturada. ¿Verdad? Te piden experiencia, como no la tienes, no te dejan, ¿qué? Empezar. Te dicen, oye, pero ya tengo el título. Bueno, voy a echar a aprender a otro y luego regresas aquí. Al principio estás demasiado joven, después estás, ¿qué? Demasiado viejo. ¿Verdad? Si después de mucho buscar no encuentras lo que quieres, agarras lo que sea. Médicos que trabajan de taxistas, abogados que trabajan de secretarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa ser empleado? Significa levantarte de madrugada algunas veces, ¿verdad? Arreglarte así como que lo más rápido posible, a paso veloz. Por eso hay gente que sale, mujeres que salen vestidas así como piel roja, ¿no? Porque todo el mundo tiene que salir corriendo a donde? Al empleo. Y emplear es sinónimo de qué? De utilizar. ¿Verdad? Prácticamente es como que te utilizan ocho horas y en la noche otra vez regresas corriendo a donde. ¿Verdad? Dijimos al hogar. El señor dijo no al hotel. Porque llegas a qué? A comer y a dormir. ¿Qué haces al otro día? La misma rutina. Muchos salen de su casa antes de que sus hijos se despierten y llegan a la noche cuando ya se durmieron. Hay papás que conocen a su hija en la fiesta de los 15 años y dicen, presentamos a esta niña a la sociedad y también al papá. Dicen, ah, eres tú. ¿Verdad? Luego no importa qué tan alto sea el puesto que desempeñas, ¿verdad? Ni qué tan buena sea la compañía y no importa cuánto estudiaste, siempre tratan de pagarte, ¿qué? Lo menos que se puede, ¿verdad? Y si pudieran pagarte menos o pudieran no pagarte, ¿qué? No te pagarían, ¿verdad? Ahora, si el puesto que tú andas buscando no está disponible, dices, no te preocupes, apenas voy empezando, ¿verdad? Pero en cuanto descubra mi capacidad, la hago. Pero no sabes que hay algo llamado, ¿qué? Jefes, que no te van a dejar, ¿qué? Crecer y te van a poner quizá todas las trabas del mundo, ¿verdad? Entonces dice aquí, los intelectuales desprecian el comercio. Yo era de esos, de hecho. Si hay eso de comprar y vender, eso cualquier tonto lo hace. ¿Verdad? Dice, yo soy intelectual, yo hago trabajo intelectual. Es decir, los intelectuales no quieren tener una gran empresa, ellos quieren ser empleados de una gran empresa. Los empresarios reciben el dinero de las manos de sus clientes. Los empleados reciben el dinero de las manos de su patrón. En cada deseo, ¿verdad? Necesidad y problema de los clientes, existe un negocio. Ahora, es importante entender esto, todo se vende. Porque hay gente que lo tiene miedo, ¿ahí se venderá? ¿Todo qué? Se vende. Lo nuevo se vende, lo viejo se vende, lo usado se vende, la basura se vende. Es decir, mientras haya alguien que cree que la basura le va a servir la compra. Entonces, ¿qué? Todo se vende. Este producto y cualquier otro se vende. En cada necesidad y problema de la empresa o patrón, existe un empleo. Un empresario gana mucho porque sirve a muchos clientes. Un empleado gana poco porque solo sirve a una compañía o un patrón. Ahí está el problema del empleado. Dándole un servicio de ocho horas a su patrón, ¿a cuántos puede servir por día? Dándole productos a tus clientes, ¿puede servir qué? A muchísimos más. Como empresario, entonces, tus ingresos miden el número de clientes a los que sirves. Como empleado, tu ingreso mide el nivel de servicio que desempeñas. Es decir, toda compañía tiene varios niveles de servicio. Cada nivel de servicio tiene su precio. Por ejemplo, limpiar la compañía es un nivel de servicio y tiene qué? Su precio. Es decir, tú no tienes que decir, es que a mí me pagan poco. Tienes que decir, no, el nivel de servicio que yo desempeño, ¿vale qué? Poco. No es decir, es que a él le pagan mucho. No, el nivel de servicio que él desempeña, ¿vale qué? Mucho. Es decir, los niveles de servicio son como los carros. Hay carros que sirven menos, ¿valen qué? Menos. Carros que sirven más, ¿valen qué? Carros que dan un excelente servicio, ¿valen qué? Mucho más. Así son los seres humanos, ¿verdad? Manejar una computadora es otro nivel de servicio y tiene otro precio. Dirigir la compañía es otro nivel de servicio y realmente tiene qué? Otro precio. Fíjate lo que dice ahí. Te pagan por el nivel de servicio que desempeñas, no por el grado de preparación. ¿Cuánto le pagarían a un doctorado que trabaje como mensajero? O a un taxista y dice, oye, yo soy doctorado, ¿verdad? Entonces la dejada, en vez de que le cueste 50 pesos, conmigo le va a costar 500 pesos. Dices, no importa lo que usted estudió, a mí me importa que usted me va a llevar en su taxi. Entonces le voy a pagar lo que cuesta, ¿qué? Este servicio. Otra. No te pagan por el grado de necesidad que tienes. ¿Cuánto le pagarían a un chofer sin hijos y a uno con 10 hijos? Pues ¿sabes qué dicen los empleados? Necesito más, ¿deberían qué? Pagarme más. Dices, no, mejora tu nivel de servicio y vas a ver que te pagan más automáticamente. No tienes que hacer huelgas, ¿verdad? No tienes que esperar que el gobierno cambie las leyes y a todo el mundo le paguen un millón de dólares por mes. Entonces, los ingresos como empresario pueden incrementarse, ¿qué? Todos los días. En tiempos de crisis, los ingresos de un empresario aumentan automáticamente cuando aumentan los precios. En cambio, los empleados tienen que, ¿qué? Que esperar a que le quieran aumentar el salario, ¿verdad? Algunos tienen que ponerse hasta en huelga de hambre. Y algunos se mueren ahí de hambre porque nunca se lo aumentan. ¿Verdad? ¿Qué tanto suben los salarios? Aquí un promedio, el año pasado subió, ¿qué? Un 6%. Imagina. Te suben ese, tienes ese incremento, con eso cambias de carro, cambias de vivienda, cambias de colegio. No, prácticamente te quedas, ¿qué? Igual o peor, porque cuando te suben ese 10%, todo subió, quizá, ¿qué? El 30% o más. Esto es lo que no analizan los empleados. Están en la parte más débil de la cadenita, ¿verdad? Pero alguien les enseñó desde niño que lo mejor que puede hacer es, ¿qué? Ir a la universidad y conseguirse, ¿qué? Un buen empleo. Plan equivocado. Quizá fue correcto hace 50 años. Hace 60 años, quizá. Vives totalmente con el miedo a que te corran, porque volverte a acomodar es, ¿qué? Difícil. Y ahí te la pasas recibiendo maltratos, regaños, insultos, acosos y quién sabe cuántas cosas más. Vives aspirando a esa posición que crees que mereces, pero ya dije esta, no te dejan crecer. ¿Verdad? Y si a pesar de eso sobresales, te corren. ¿Por qué soportas todo eso como empleado? Por la famosa, ¿qué? Retiro, pensión, liquidación, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y a veces, estábamos haciendo la cuenta la vez pasada con el Lodo Luna, a veces la liquidación asciende a 200 pesos por mes. Ya que juntado en 30 años, quizá da 50 mil pesos, ¿no? Y por eso te aguantaste, ¿qué? Todo. Te retiras a los 60, ya no te dan trabajo, ¿qué haces? Parte de la liquidación la pones en el banco, ya eres inversionista, y con la otra abres tu negocio y ya eres empresario. A los 60. Pero como nunca quisiste saber ni de ventas ni de negocios, pierdes, ¿verdad? Quiebras y pierdes todo el dinero. Y no hay problema porque tienes tu pensión. ¿De cuántas son las pensiones? ¿Verdad? Entonces, todavía tienes otra opción, que te ayuden tus hijos. Pero como ellos dicen, ya está el mismo camino que tú del empleado, ¿estás qué? Están igual o peor que tú. ¿Verdad? Y más bien se ve que el abuelo le da a los nietos más que los nietos le den al abuelo, ¿no? Y entonces no te queda otra más que seguir trabajando a los 60, 65 años para sobrevivir y comer. ¿Por qué la gente termina así? Simplemente porque, no, no es necesario. Simplemente ¿por qué? Porque siguieron el camino equivocado, ¿verdad? Yo llevo 14 años en el camino correcto, ¿no? Obviamente. Entonces, tu ingreso determina tu nivel de vida o de comodidades. ¿Cómo vas a vivir prácticamente? Entonces, la clave de la riqueza es un producto o servicio que tenga, ¿qué? Muchos consumidores y que además tú se lo puedas hacer llegar. ¿Verdad? ¿Quedó claro esa parte? Bien. Entonces, sigamos con nuestro tema. ¿Verdad? Entonces, ya hablamos de lo que es servir, ¿no? Cualquiera puede servir. Y si sirves a muchos, puedes ganar mejor que cualquier doctorado. Y fíjate cómo funciona. Con dinero tienes servicio. Y con servicio tienes dinero. Entonces, es la mejor fórmula, ¿verdad? Servir para que después te sirvan. Ahora, la clave, ¿qué sería? Que conforme van pasando los meses, tú te vayas convirtiendo, ¿qué? Cada vez en un mejor servidor. En un mejor servidor. Siguiente punto. Dice aquí, el servicio es la fuente de todo. El servicio es la fuente de riqueza, si tú quieres ser rico. El servicio es la fuente de importancia, si tú quieres ser importante. El servicio es la fuente de seguridad. El servicio es la fuente de grandeza, si tú quieres ser grande. El servicio es la fuente de la fama, si tú quieres ser famoso. El servicio es la fuente de la espiritualidad, si tú quieres ser espiritual. Y la clave está, cuando tú encuentras felicidad, a servir. Ahí es donde está la clave. Nadie corre al que sirve. El servicio es la fuente más grande de agradecimiento, si tú quieres gratitud. El servicio es la fuente más grande de reconocimiento, si tú quieres ser reconocido. El servicio es la fuente más grande de poder, si tú quieres ser poderoso. Esta es la clave. A través del servicio lo logras todo y lo obtienes, ¿qué? Todo. Preparación sin servicio no sirve de nada. Ahora, tú tienes que hacer un buen balance. Porque hay servicios que dejan dinero y servicios que no. Tú tienes que ser lo suficientemente inteligente para hacer un balance entre los dos. Porque es típico que a veces eres joven y te da por ser altruista, hacerte voluntario en 20 mil cosas. Pero no tienes dinero para ti todavía. Entonces, como que aquel que viene y lo da todo. Y sí recibe, ¿qué? Agradecimiento, gratitud, sonrisas. ¡Ay, qué increíble eres! Pero no recibe dinero. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Combinar. Hacer servicios que te van a dejar dinero y también hacer servicios que te van a dejar gratitud, felicidad, amistades, quién sabe qué. Hacer, ¿qué? Un buen, una buena proporción. ¿Verdad? Entonces, ahora todo es parte del servicio. La limpieza es parte del servicio. Los adornos es parte del servicio. El tamaño es parte del servicio. La efectividad es parte del servicio. La rapidez es parte del servicio. La apariencia es parte del servicio. La actitud es parte del servicio. Es decir, casi todo es parte del servicio. ¿Creen que aquí la decoración es parte del servicio? ¿Es parte de lo que pagamos? ¿El aire acondicionado es parte del servicio? ¿El sonido es parte del servicio? ¿Crees que si vas bien vestido es parte del servicio? Es decir, casi todo es parte del servicio. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿La belleza será parte del servicio? ¿Crees que la amabilidad sea parte del servicio? Entonces, la clave no es lo que tienes. La clave es lo que ellos necesitan. Esa es la clave. ¿Verdad? Nunca me voy a olvidar una vez andaba en una isla llamada la isla Margarita, allá en Venezuela. Andábamos buscando qué comer. Y en todos lados decía, aquí hay pescado, quién sabe qué, y hostiones, y quién sabe qué. Y me llamó la atención que íbamos a un restaurancito que decía, no pregunte por lo que tenemos, pregunte por lo que usted desea. Esa frase. ¿Verdad? Porque lo típico, ¿no? Es que no es política del banco. Yo digo, ah, o sea que la política del banco no servía a sus clientes, ¿no? O sea, no me están dando lo que yo quiero, me están dando lo que ustedes me quieren dar. Muy diferente. A que tú vayas con la disposición de servir. ¿Verdad? Que es lo que necesitas. Esto es lo que necesitas. Más explicación, más esto, más lo otro. Aquí está. Te lo proporciono. ¿Crees que eso influye en tus ingresos? Obviamente. Entonces, muchos tienen que la educación universitaria les va a qué. Asegurar un éxito económico automático. Los doctorados y los títulos universitarios no te van a asegurar qué. Éxito económico. ¿Verdad? Por eso un bolero o un taxista puede ganar más que un doctorado. Si él sirve a más gente. ¿Se entiende? Entonces, creo que el servir ya está claro. Siguiente punto. Número cuatro. Aprende a ganar mucho dinero. Entonces, ¿cómo se gana el dinero? Sirviendo. Es decir, aprende a ganar mucho dinero. ¿Cómo se gana mucho dinero? Sirviendo, ¿qué? A muchos. ¿Verdad? Aumenta tu nivel de servicio. Incrementa tu habilidad para servir. Es decir, desarrolla más habilidad para servir a más clientes. Realmente, nosotros tenemos una libertad que muchos quizás no se han dado cuenta que la tenemos. Tienes la libertad de servir a tantos clientes como quieras. No hay un límite. No te dice el gobierno, tú no puedes servir más que a cien. Punto. Puedes servir a millones si tú quieres. No hay límite. Entonces, como no hay límite en la cantidad de clientes a los que tú puedes servir, tampoco hay límite en qué. En tus ingresos. Mira qué interesante. ¿Verdad? Por eso, si no hay límite en el servicio, quizás puedas tener un ingreso, ¿qué? Ilimitado. Entonces, siguiente punto. ¿Por qué es benéfico que ganes mucho dinero? ¿Por qué creen ustedes que es benéfico que ganen mucho dinero? ¿Es bueno que ustedes ganen mucho dinero o no? ¿Por qué razón? ¿Qué razones tienen ustedes para hacerse ricos? ¿Se han hecho ustedes esa pregunta? ¿Por qué razón quieren ser ricos? ¿Quiénes ser ricos? Sí. ¿Quién quiere ser rico? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Mejor estilo de vida, ¿qué más? Para dar mejores servicios, ¿qué más? Para servir a más gente, ¿qué más? Mira, ¿por qué es benéfico que ganes mucho dinero? Número uno. Porque ganar mucho dinero te convierte en ganador. Primero que todo. Te convierte en campeón. Primero debes resolver todas las circunstancias que tienes en tu contra. Y vencer circunstancias te convierte en vencedor. Tienes que aprender a resolver problemas. Esto es lo que van a encontrar con la riqueza. Número uno, respeto. Admiración, servicio, comodidades, seguridad, diversión, sabiduría. Por fuerza vas a tener que estudiar más, vas a tener que hacer cambios. Te vas a hacer quizá más ordenado, más organizado, más estudioso, más trabajador. Mejor servidor, más hábil, más inteligente, más sabio. Vas a mejorar como persona al mejorar como servidor. Vas a tener que influir en muchas gentes, contribuir al éxito de muchas gentes. Y todo eso te va a dar más felicidad. Te vas a sentir satisfecho. Quizá la principal razón por la cual te quieres hacer rico es por lo que vas a experimentar. Es bonito ser rico. Sientes una gran tranquilidad contigo mismo de que lo lograste. Es como que tu premiación. Siguiente punto. Cinco. Escoge la actividad adecuada en la que puedas servir a más clientes, obviamente. Aprende a cambiar de actividad si es necesario. La actividad que genere más ingresos hoy y más ingresos en el futuro. La pregunta es, ¿en esta actividad a cuántos puedo servir? Punto. El que gana dinero siempre debe tener dinero. No importa qué tan poco gane. Si se encuentra sin dinero es que algo hizo mal. Si gana dinero y se queda sin dinero, quiere decir que le falta qué. Seguramente disciplina con respecto al dinero. Siguiente punto. Aprende a ahorrar. Como dice el hombre más rico de Bielonia, empieza a engordar tu bolsa. Hazle un hábito. El ahorro debe ser un hábito. Guarda mínimo un 10% de tus ingresos o ganancias mensuales. Y la clave es, vive con menos de lo que ganas. Siempre tienes que vivir con menos de lo que ganas. ¿Creen que yo vivo con menos de lo que gano? Obviamente. Demuestra disciplina. Demuestra esfuerzo. Demuestra sacrificio. Si ganas mucho o poco, no importa. Tienes que ahorrar. El plan se llama ahorrar, no gastar. Es decir, ahorrar no es cuestión de poder. Ahorrar es cuestión de objetivo. Ve el ahorro como una necesidad y un objetivo. El ahorro, dice aquí, es el camino a la riqueza. El que ahorra seguramente será rico. Entonces, este es un plan. ¿Verdad? Póngale mucha atención. Cuando recibes tu dinero o tu cheque, ¿verdad? Sea de regalías, el de bono, o sea que vendiste producto, recibiste dinero. ¿Verdad? Número uno, separa mínimo un 10%. ¿Verdad? Y lo metes en una cuenta o lo ahorras en una cuenta. Mínimo. Número dos, ajustate a vivir con lo que sobra. Y te prometes a ti mismo no tocar el 10% que separaste. Pase lo que pase. Es decir, no hagas lo que hacen los fracasados. Que ahorran dinero y en un solo día se lo gastan. En unas vacaciones se lo gastan todo. ¿Han visto esos casos? Por eso le llaman la cuesta de enero, ¿no? Regresan sin nada, ni para la gasolina tienen. ¿Han visto esos casos? Es decir, si tú separas ese dinero y no lo tocas, eso demuestra autocontrol, autodisciplina. Control sobre tus deseos. No vas a poder controlar un ejército si no te controlas a ti mismo. No vas a poder controlar la ciudad si no te controlas a ti mismo. Entonces, dice aquí, el objetivo del ahorro es crear riqueza. Por eso al hacerte rico te haces ordenado y disciplinado. Imposible hacerte rico sin tener orden y disciplina en el departamento económico. Muchos son pobres simplemente por evitar el dolor de la disciplina. La clave no es cuánto ganas, la clave es cuánto te queda de lo que ganas. No es cuánto ganas, es qué haces con lo que ganas. En otras palabras, cómo usas lo que ganas. La causa principal de pobreza no es que la gente no gane dinero. La causa principal de pobreza es qué? Falta de orden y falta de disciplina en el departamento del dinero. Bueno, entonces, fíjate bien, ya separaste ese 10% y prácticamente lo que estás haciendo es que guardas el 10, vives con el 90. ¿Se entiende? Guardas el 10, vives con el 90. Ahora, esta sería la clave, póngale mucha atención. Pasar al opuesto. Guardar el 90 y vivir con el 10. ¿Se entiende lo que digo? Primero, primero empiezas, ¿qué? Guardas el 10, vives con el 90. No importa cómo vivas. No digas, ay, pero es que no me alcanza, necesito zapatos. No importa, tú te disciplinas. Y entonces, ¿qué empiezas a hacer? Empiezas a incrementar tus ingresos hasta que llegues a esta proporción de que vives con el 10 y guardas el 90. ¿Verdad? ¿Qué tanto porcentaje ahorrarán ustedes? ¿Qué tanto porcentaje ahorrarán ustedes? Háganse esa pregunta y se la contestan en su cuadernito. ¿Qué porcentaje ahorrarán ustedes? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? De gastar, ¿verdad? De pasar de gastar el 90 y ahorrar el 10, a ahorrar e invertir el 90 y gastar el 10. Punto número uno. Determina cuánto dinero necesitas. Determina cuánto dinero necesitas para vivir. Necesitas para satisfacer tus necesidades básicas. Es decir, investiga la cantidad mínima que necesitas para vivir por mes. Y ajústete a vivir con el 90% restante y guarda el 10. En otras palabras, si no puedes comprar más cosas, pues no puedes. Punto. Aunque esté la mejor oferta del mundo. No te preocupes, van a venir otras ofertas. ¿Ok? Número dos. Si tus ingresos no te permiten el ahorro del 10%, reduce tus necesidades, todo lo que sea necesario, de forma que dejes libre el 10% a como dé lugar. ¿Se entiende? Número tres. Incremente tus ingresos rápidamente. ¿Verdad? ¿Cómo incrementas tus ingresos? ¿Cómo incrementas tus ingresos? Sirviendo a más clientes. ¿Verdad? Incremente tus ingresos rápidamente aumentando el número de gentes a los que sirves. ¿Verdad? Número cinco. Sigue incrementando tus ingresos hasta que vivas cómodamente con el 10% y guardes el 90. ¿Cómo haces eso? No, fíjate bien. Conforme aumentas tus ingresos, aumentas tus ahorros, pero no incrementas tus gastos. Vamos a suponer que tú para vivir necesitas mil pesos al mes. Vamos a suponer. ¿Verdad? Y entonces tú estás ganando mil pesos ahorita. ¿Y al principio qué haces? Guardas 100 pesos y vives con qué? Con 900 hasta donde te alcance. ¿Verdad? Y entonces dices, ok, yo voy a hacer este plan de gastarme solamente el 10% y guardar el 90%. ¿Qué haces? Empiezas a incrementar tus ingresos y al rato ya estás ganando, ¿qué? Dos mil. Pero sigues viviendo con 900. Y sigues ganando más dinero y ahora estás ganando 3 mil. Pero tú sigues viviendo, ¿qué? Con los mil. ¿Verdad? Con los mil pesos. No cambias de vivienda, no cambias carro, nada. Sigues mejorando tus ingresos y ahora ganas 5 mil. Pero tú sigues viviendo, ¿qué? Con los mil. Y sigues incrementando tus ingresos y ahora ganas ya 10 mil. Y tú sigues viviendo, ¿qué? Con mil. Y ahora guardas, ¿qué? 9 mil. Claro que sería muy difícil. La tentación te comería. ¿Verdad? La tentación te comería. Pero imagínate que tú necesitaras para vivir 10 mil dólares al mes y ganas 100 mil dólares al mes y guardas 90 mil cada mes. ¿Es eso posible? Es eso posible. Yo ya lo estaba haciendo hasta antes de casarme, ¿verdad? Cuando me casé, rompí mi plan, rompí mi plan. Y después de casarme y comprar las casas y todo el rollo, caí en el que más o menos me gastaba el 40 y guardaba el 60, ¿verdad? Decía, soy un bastador empedernido. Y ahí ando más o menos ahora. Me gasto el 40 y guardo el 60, ¿verdad? Pero no voy a incrementar mis ingresos, no voy a incrementar, perdón, mis gastos hasta que no llegue, ¿qué? Hacer esta proporción, ¿verdad? Yo para vivir ahora más o menos me tengo que gastar como 50 mil dólares al mes para cubrir todos mis gastos. A veces se me sube 70 y digo, ¡ay, gasté de más! ¿Verdad? Me damos al menos 50. Ganas 150, te gastas 50 y te gastan 100. Entonces, ¿cuál sería la clave para mí? Subir mis ingresos hasta 500 mil dólares al mes y me sigo gastando, ¿qué? Los mismos 50. ¿Verdad? Porque ya llegué yo al tope de cuánto me gasto al mes para pagar seguridad y los coches y los impuestos y todo el rollo que te hay que pagar. No puedes vivir sin gastar. Pero la clave es tener la seguridad suficiente para controlar, ¿qué? Los gastos. Tú tienes que saber dónde se fue cada moneda que ganaste. ¿Dónde está? Nada de qué. ¿Y el dinero se fue? ¡Uy, boludo! ¿Y dónde se fue? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, ¿se entendió? Gastas y vives con mil hasta que ganes, ¿qué? 10 mil. ¿Ya llegaste a 10 mil? Ahora fíjate bien. Cuando rebases los 10 mil, incrementas proporcionalmente tus gastos. Es decir, te ajustaste, te amarraste el cinturón. Dios mío, ¿qué hay? No compro ahorita. Bueno, me aguanto, me aguanto, me aguanto. Rápido, que suban los ingresos, rápido. Llegas a 10 mil. Sigues viviendo con mil. Siguen creciendo tus ingresos. Ahora ganas 11 mil. Ahora te puedes gastar, ¿qué? 1,100. ¿Se entiende? Siguen creciendo tus ingresos. Ahora ganas 12 mil. Ahora te puedes gastar, ¿qué? 1,200. Siguen creciendo tus ingresos. Ahora ganas 15 mil. Ahora te puedes gastar, ¿qué? 1,500. Y siguen creciendo tus ingresos. Ahora ganas 20 mil. Ahora te puedes gastar, ¿qué? 2 mil. ¿Se entiende? Ok. ¿Se entendió? Ahora, número seis. Como tienes que hacer una compra importante, con ese dinero que tienes guardado, sea en el banco, sea en inversiones a mediano, largo plazo, lo que sea, fíjate bien, primero que todo, nunca te gastes más del 50% de lo que tienes ahorrado. Es decir, vamos a suponer que tú ya ahorraste, ¿cuánto les gusta? ¿Un millón de qué? ¿De pesos? No, sí, ya lo veré. ¿Van a hacer lo que hice yo? Bueno, vamos a suponer que tú tienes guardado un millón de pesos. ¿Verdad? Cien mil dólares. Un millón de pesos. Entonces vienen y te ofrecen una casa que cuesta seiscientos mil pesos. ¿La puedes comprar? No. ¿Por qué? ¿Cuánto es lo máximo que te puedes gastar? El 50%. Dices, ay, pero es la casa de mi vida, ya no va a haber otra igual. No te preocupes, va a haber muchas igual. La gente, la mayoría de la gente lleva planes económicos bien jodidos. Al rato va a haber otro, ¿qué? Malbaratando su casa. Porque no pudo pagar la hipoteca o quién sabe qué. No te preocupes. Ay, me ofrecí esta niña y ese diamante. Dios mío, no va a haber otro igual. Va a haber muchos otros iguales. ¿Verdad? O sea, no sé si no voy ahorita a decirla, ya después se va a acabar el mundo. No te preocupes, el mundo va a seguir. Entonces, fíjate bien. Cuando tienes que hacer una compra importante, no te gastes más que del 50% que tengas ahorrado. Y no vuelvas a hacer otro gasto hasta que no te hayas pagado tú mismo la cantidad que sacaste del banco. ¿Me expliqué? Vamos a suponer, tienes un millón en el banco y alguien mire y te dice, Dios mío, hay una casa increíble, esa que usted estaba buscando. Está en 400 mil pesos. ¿La puedes comprar? Sí. Ahí está. Bien, de contado para que no tenga que pagar nada. La compraste. Y al rato viene, oiga señora, y venden ahora otro departamento que custa 300 mil. ¿Lo puedes comprar? No. ¿Hasta cuándo vas a comprar? Hasta que te paguen los 400 mil que te gastaste. Es decir, te pagas a ti mismo, como si tú te hubieras hecho un préstamo y mantienes tu patrimonio ahí ahorrado. ¿Verdad? Ahora, si tienes que dar un anticipo o un enganche para algo, fíjate bien. Espérate a tener ahorrado el doble de dinero de lo que tengas que dar. Vamos a suponer que tienes que dar, vas a comprar un carro que cuesta, no sé, 300 mil pesos y de enganche tienes que dar el 35%, que son como 100 mil. Te esperas a tener 200 mil para mantener la misma proporción. Te gastas la mitad en el enganche y te quedó la otra mitad. ¿Verdad? Dice aquí, pospon los gastos, nunca pospongas el ahorro. Los gastos siempre pueden, ¿qué? Esperar. Ahora, de ese dinero que tienes ahorrado, de ese millón de pesos, un 10% tenemos en una cuenta de disposición inmediata. Es decir, no pongas todo el dinero en un plazo hasta final de año, porque nunca sabes cuándo te va a llegar un problema y tienes todo el dinero ahí parado y ahora tienes que andar hasta pidiendo prestado, teniendo dinero tú. Entonces, si tienes un millón de pesos porque ya lo pudiste ahorrar, 100 mil, tenlo en una cuenta de que tú puedes hacer un cheque hoy por cualquier situación que se te pueda presentar, inesperada, que nunca sabes cuándo puede, la próxima, el próximo invierno, nunca sabes cuándo va a llegar. Ahora, de lo que vas a dejar ahorrado en el banco, ¿verdad? El 50% ponlo a inversiones de plazos medianos, ¿verdad? Plazos medianos. Sobre todo acá en Latinoamérica, que nunca sabes cuándo va a haber una próxima devaluación. Acuérdense lo que me pasó a mí. Perdí medio millón de dólares gracias a mi amigo Salinas de Gortari. Joder, eso mamá. La mitad la pones a plazos medianos, la otra mitad la pones a plazos largos. Lo que vayas a poner a plazos largos, invierte a lo mejor en bienes y raíces. Lo que tú no puedas, que dices, ah, este dinero, estos 200, 300, 400 mil pesos, no los voy a necesitar de aquí a 20 años. Pues entonces, ve y comprarte un terreno que tú sabes que va a generar plusvalía, para que cuando lo vendas, lo vendas 10 veces más lo que ahora te costó. La tierra nunca se deprecia. Todo lo demás, sí, las joyas principalmente. Compras tú un anillo de diamantes en 5 mil dólares y cuando lo quieres vender en la misma tienda donde lo compraste, te dan ni el 10% de lo que pagaste. Mentira de qué, invierte en joyas porque esas te van a sacar de algún apuro, no es cierto. Después lo andas malbaratando, ¿verdad? Diamantes que dices que nunca se devaluan, no es cierto. Después se andan malbaratando con tal de que alguien te los compre rápido, ¿verdad? Los carros, obviamente, apenas los sacas de la agencia, le das la vuelta y ya está usado, lo quieres regresar un 20% menos. Lo único que no se deprecia es que los bienes y raíces, la tierra, ¿verdad? Entonces, la mitad la pones a plazos mediados, la otra mitad la pones a qué? A plazos largos. Ya dijimos, el 10% lo tienes en una cuenta de disposición inmediata. Y ese dinero, obviamente, nunca te lo vas a gastar. No vas a hacer lo que dicen los fracasados. Ya lo ahorré, ahora me lo gasto todo junto. No. Casi es ahorrar para nunca gastarlo. Lo que podías gastar, ya te lo gastaste. Número 7. Nunca uses todo el dinero. Nunca. Si vas a regalar, nunca lo regales todo. Si vas a meterlo al banco, nunca lo metas todo. Si vas a prestar, nunca lo prestes todo. Todo hazlo con límite. Siguiente punto. Aprende a invertir. Aprende a invertir. Busca las inversiones donde tu dinero se multiplique. Pero no lo forces a grandes ganancias porque esas normalmente son, ¿qué? Cantos de sirenas para estafadores. ¿Verdad? Las típicas casas de ahorro. Ok, aquí te damos el triple de lo que el banco paga. Al rato desaparecen. Que mételo acá en Caimales, que quién sabe qué. Sí, yo también tengo dinero en Caimales, sí, pero no todo mi dinero. Una parte. Aquí en México pagan más intereses. Tengo una partecita. ¿Verdad? Bueno, lo tengo todo. Es decir, no me va a volver a pasar lo que ya me pasó una vez. Cuando tienes un millón de dólares, la lección te queda bien aprendida. Entonces, siguiente punto. Aprende a gastar con límite. Ah, perdón. Estamos en el aprende a invertir. Dice, vive de tus ingresos, no vivas de tus inversiones. No hagas lo que hace mucha gente. Que agarra y mete el dinero en el banco y dice, ahora voy a vivir de mis intereses. No. Tú sigues generando ingresos con clientes y de eso vive. Deja que los intereses se sigan, ¿qué? Reinvirtiendo. Es típico. Cuando en México estaban pagando intereses del 120%, hay gente que vendió casas, vendió cosas para meterlo al banco porque son niños a vivir de los intereses. ¿Qué tontería? No. Tú sigues generando en tu negocio ingresos y dejas el dinero en el banco y que los intereses se sigan, ¿qué? Reinvirtiendo. ¿Verdad? Entonces, número nueve. Aprende a gastar con límite. Controla tus gastos y tus deseos de gastar. Gasta con control, con orden. Y la clave es, haz un presupuesto. En otras palabras, un plan de gastos. Cuando haces un presupuesto, ¿sabes dónde va cada cosa que te estás gastando? ¿Cuánto te gastas de luz? ¿Cuánto te gastas en ropa? ¿Cuánto te gastas en comida? ¿Cuánto te gastas en vivienda? ¿Cuánto te gastas en gasolina? Tú tienes que tener un presupuesto exacto y ajustarte a él. Planear cuánto vas a gastar por mes, por semana, por día. Desde que vas al mall, de ahí dices, en este mall me voy a gastar solamente mil dólares y punto. ¿Me explico? Dices, en este, esta vez, este fin de semana voy de compras no sé a dónde. Pero nada más me puedo gastar 500 dólares. Se acabó, es todo lo que voy a gastar. Y ya. No vayas, ay, ay, pero eso está bonito, espérame. Porque te puedes acabar todo lo que tienes en la tarjeta. No tienes control. ¿Me explico? De una vez deposita en la tarjeta lo que te vas a gastar y ya. Cuando dicen, ya no pasa, ya no pasa. Y mejor te sales de ahí. ¿Sabes por qué? Porque hay un estudio que dice que entre más tiempo pasas en un mall, más vas a comprar. Más vas a comprar. Mira lo que hacen los ricos. Los ricos, y el otro día estaba leyendo en una revista de esas, de hola, de esas, que no sé qué rica, que tiene 300 millones de dólares, anda recolectando cupones, de esos cupones de descuento, que es típico en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo una millonaria recolectando cupones, ahorrándose 10 dólares aquí, 5 dólares aquí, 20 dólares aquí? Sí. Sí. Cuando tú sumas todos esos dólares, da 30 mil dólares y te alcanza para comprarte tu carro. O para irte de unas buenas vacaciones. Ese ahorro de cupones. ¿Sí? Entonces, ¿aprende a gastar qué? Con límite. Haz un plan de gastos. ¿Ustedes tienen un plan de gastos? ¿Sí? El rico no es el que más gasta, el rico es el que más acumula. El pobre quizás es el que más acumula, pero gastos, ¿no? Entonces, diferencia entre lo importante y lo no importante para tu riqueza y crecimiento. Dedica más tiempo a las cosas que te den dinero, en vez de dedicar más tiempo a las cosas que te lo quitan. Entonces, una vez que tienes el dinero, el impulso es gastarlo. No. Riges tu vida por impulsos o por la razón. Cualquier tonto tiene impulsos. Solo los sabios usan la razón. Siguiente punto. Controla tu ego. Porque a veces el ego es lo que nos hace gastar. Cuidar las apariencias. Dice, no aparentes lo que no tienes. Aparentar es engañar. No te engañes ni trates de engañar a los otros, porque ellos te conocen y difícilmente los vas a engañar. Si eres pobre y aparentas ser rico, ¿quién te la va a creer? ¿Crees que te la crean? Pues no. ¿Verdad? Si ellos saben que eres pobre y tú quieres competir o aparentar que eres rico, lo único que generarás es compasión. Dicen, mira, pobrecito. ¿Verdad? Hay gente que es rico por un fin de semana, ¿no? ¿Verdad? Un fin de semana llega una suite, quién sabe qué, repa un carro, y el lunes ya no tiene dinero. Es el típico que le pasa a los albañiles, ¿no? Una hora en la cantina son ricos, le invitan a todos, quién sabe qué. Por ese sentimiento de una hora pasan una semana otra vez de sufrimiento. Si la gente sabe que ganas mucho y eres prudente, te admirarán por tu buen juicio, por tu sabiduría, y hablarán bien de ti. Los fracasados quizá te criticarán, dirán, mira, ¿cuánto dinero tiene y casi no gasta? ¿Pero qué prefieres? ¿Ser rico y criticado? ¿Verdad? O pobre, tonto y alabado. No compres amigos, porque los amigos comprados, ¿qué? Estarán contigo mientras tengas dinero. No trates de impresionar con tus gastos, vive de acuerdo a tus ingresos. Si eso impresiona, bien, y si no, ni modo. Otra, no compres cosas que no vas a usar a diario, mejor réntalas. ¿Verdad? El típico, que compra su yate y nunca va. Yo lo tuve que descubrir con mi casa de Acapulco. Ahí está, tengo que pagar mil dólares más o menos de mantenimiento cada mes y nunca voy. Y siempre hago la cuenta, digo, si yo me viniera, porque estoy yendo a Acapulco, ¿qué será? Cada cinco meses a veces, cada seis meses. Me paso ahí a veces un fin de semana, cuatro o cinco días. Y digo, si hubiera llegado al mejor hotel de Acapulco, me hubiera gastado dos mil pesos diarios. Por cuatro días serían ocho mil, más todo lo demás. ¿Verdad? Tres veces al año serían veinte mil pesos al año. ¿En vez de qué? De ciento veinte mil pesos nada más de mantenimiento de la casa que tengo allá. ¿Me explico? Llegar a un hotel es como rentar, ¿no? Entonces, si esa casa no la vas a usar a diario, ¿sabes cuál es el problema? Cuando llego a Acapulco, ya estoy con qué. Esa luz no prende, el aire no quiere jalar. En vez de llegar a un hotel y tranquilo y sin que te dé que preocuparte de todo eso. Que ya te hablan, que ya se está metiendo el agua, que están las lluvias, no sé qué. Entonces, tomen en cuenta eso. Tener una casa así, sí es cosa de ricos. Si sale mucho más barato llegar al mejor hotel, al Quinta Real, en Acapulco, que te cuesta dos mil quinientos pesos la noche, que estar pagando una casa en la que no vives. Entonces, si hay algo que no vas a usar a diario, mejor qué, réntalo, ¿verdad? Te sale más barato irte a un crucero una semana que tener un yate parado ahí al que nunca vas. La piscina, ¿saben cada cuándo me meto a la piscina de mi casa? Si no he metido como cuatro veces, es mucho. Sí, es increíble. La casa de Acapulco no la vendo porque digo, no, ahora que crezca Nicole y Eduardo, seguramente ellos la van a usar más. Dentro de quince años, ¿no? ¿Me la quiere comprar Chabela o a lo mejor se la vendo? Llega seguido con Hugo Quise y son mis vecinos y siempre está, ¿cuándo me la vende? ¿Cuándo me la vende? Digo, está muy niño todavía, ahora que crezca se la vendo. ¿Verdad? Así que si de repente ven que ya no aparece la casa aquí en el PowerPoint, que sí que ya la vendí. Número diez, aprende a proteger lo ganado. Aprende a proteger lo ganado. Protege tu tesoro de posibles pérdidas. Fíjate bien, el dinero está seguro mientras no lo has gastado. Una vez gastado o invertido, no tienes el cien por ciento de seguridad de que lo vas a recuperar o a ganar con él. No tires el dinero porque cualquier riqueza, por grande que sea, se puede tirar. No hay nada que alcance si tú te pones a tirar. Tú puedes tirar millones por día. ¿Me lo creen? Entonces cualquiera puede tirar. Número once, controla tu ambición y avaricia. Está bien ser ambicioso, pero con límite, con control. Ahora tampoco seas ábaro. El típico millonario miserable, ¿verdad? Que anda comiendo ahí en la calle, no sé qué, en vez de meterse a un... O anda llegando ahí a los hoteles de ni siquiera, sin estrella. En vez de llegar a un hotel bien. Tampoco vivas miserable. Por eso tienes que hacer un plan. Un plan que te permita vivir bien, vestir bien, sin hacer tonterías, ¿verdad? Sin comprar todo el mall, como que dices, voy a darle un ataque al mall. Te llevas todo a tu tarjeta y todo el mundo no le hiciste nada, ¿no? ¿Verdad? No le hiciste nada. Hay más mercancía que dinero. ¿Me lo creen? Entonces, haz una combinación entre esos mobiles donde las cosas están en outlet, de ofertas, contra las tiendas bien, a las que vas y te compras de repente un buen vestido, un buen traje, una que otra vez, como para mejorar tu autoestima. Y luego vas y dices, creo que ahorita Hugo Boss está en barata, vamos, Hugo Boss. Y haces una buena combinación. Siguiente punto, aprende a resolver los problemas que vienen con la riqueza, porque si no, van a acabar con tu salud, te van a dejar un infarto cardíaco. Siguiente punto, nunca pidas prestado, nunca uses créditos ni te endeudes. Aquí me enseñaron, todo lo que compres, compras lo de contado. En los negocios nunca sabes qué va a pasar, nunca sabes qué va a suceder. No tenemos esta bolita mágica para saber, oh, sí, ya estoy viendo que el cheque del 2008 está llegando. No es cierto, no puedes saber. Hay un libro que se llama The Millionaire Next Door, es decir, en español sería El Millonario Vecino, solo que no está en español. Ahí habla, es un estudio de cómo piensa y cómo actúa la gente que tiene una fortuna de más de 10 millones de dólares. Y fíjate el concepto que ellos tienen de ser rico. Dicen que muchos de ellos podían parar su flujo de ingresos hoy y sobrevivir muchos años con el nivel de vida que se han creado. Un nivel de vida lo más barato posible. Tampoco miserable, porque entre más grande es la casa, como mi casa, ya entendí lo que significa el mantenimiento de una casa grande. ¿Verdad? Es increíble. Entonces, ¿cuánto podías sobrevivir tú si a partir de hoy no te llegaron tus cheques? ¿Cuántos meses, cuántas semanas podías vivir con lo que tienes guardado? ¿O cuántos años? Buena pregunta, ¿no? ¿Cuántos años? Los ricos de aldeberas pueden sobrevivir, ¿qué? Tienen dinero para sobrevivir años y años y años, aunque ya nadie les diera ningún ingreso más. Simplemente con lo que tienen, ¿qué? Guardado. Lo que tienen propiedades. Pueden vender una propiedad y como quien dice, a comérsela, ¿no? Y pueden sobrevivir, ¿qué? Años y años y años. Pero el ego, acuérdense. A veces que compras carros de la agencia, solo por ego. No, porque el mismo carro quizá te va a dar el mismo servicio si tienes 10 mil kilómetros corridos o 15 mil. Ah, no, pero tú lo quieres, ¿qué? De la agencia. Muchos de esos decamillonarios, ¿saben qué hacen? Compran carros de alguien que ya lo sacó de la agencia. Y lo compran un 20, un 30% menos. Es el mismo carro. Solo que no tiene el reconocimiento de que lo sacó él a su nombre, ¿no? ¿Sí? Yo tengo un carro que tiene conmigo ahorita dos años, un Z3 que casi no lo he usado y está prácticamente nuevo. Que yo digo, se lo pudo haber comprado a alguien con un año de uso, ¿eh? Pero no, de la agencia, ¿no? Entonces, nunca pidas prestado ni uses créditos. Ahora, si adquieres deudas por alguna razón de fuerza mayor, que el pago de la deuda mensual no rebase el 20% de tus ganancias mensuales. ¿Se entiende? Porque endeudarte, dice aquí, es como caer a un abismo sin fondo. La clave es, mejor compra todo de contado. No uses créditos, ni tarjetas de créditos, ni trabajes con créditos. Porque aceptar crédito es como aceptar caer en una trampa. Dar crédito a veces es ponerle una trampa a alguien. Alguien que no tiene juicio o experiencia. Jim Brown dice, el endeudado es esclavo del prestamista. A veces dar crédito perjudica más que ayudar. Ahora, si el que otorga el crédito es inexperto y no obtiene suficiente garantía, ¿verdad? El perjuicio es para ambos. A veces, prestas, pierdes el dinero y pierdes el amigo. ¿No les ha pasado? Sí. La ley siempre va a proteger al prestamista. Entonces, no aceptes créditos. Siempre pregunta cuánto me va a costar realmente. Otra, revisa lo que pagas. Yo me acuerdo de la primera vez que invité a John Peterson a Acapulco. Hicimos un evento así como en este hotel. Y cuando él se iba, pide la cuenta y estaba revisando todo. ¿Esto qué? Ah, sí. ¿Y esto qué? Y yo dije, mira, este gringo, todo lo que gana y revisando lo que paga, ¿verdad? Y yo dije, si yo ganara lo que él gana, pagaría y se acabó. ¿Sí? Un error, claro. Él era rico, yo no. Nunca sabes cuándo en el restaurante cargaron por equivocación un platillo que no pediste, una botella de vino que no pediste, una copa de más que no pediste. Hay una equivocación, pero no a favor tuyo, sino en contra tuya. Y tú por no revisar, por hacerte muy rico, pagas cosas que ni siquiera consumiste. Entonces, no caigas en el que, el típico que no revisa nada, más bien que revisa todo lo que pagas, ¿verdad? Obviamente tenemos créditos que a veces no pedimos, como el agua, luz, teléfono, ¿verdad? Que a veces que gastamos de forma innecesaria sin medir. Y a veces dicen, ay, ¿cuánto llegó el teléfono? Ay, la luz como llegó. O a veces tiramos dinero cuando desperdiciamos, por ejemplo, papel, papel de baño, Kleenex, jabón, champús, ¿verdad? A veces somos muy cuidadosos en comprar un champú de precio razonable, pero tú vas y lo vacías, o dejas que tus hijos lo tiren, y aunque no estás tirando propiamente el dinero, al tirar ese producto, estás, ¿qué? Gastando más dinero del que deberías gastar. Entonces, hay que tener cuidado con eso. En las llamadas por teléfono, afortunadamente los celulares te pueden decir qué tanto has hablado y qué tanto puedes hablar, ¿verdad? Entonces, es una forma de gastar dinero sin sentir. Siguiente punto, si estás endeudado, primero ahorra, después págate deuda y al último gastas. Es decir, con deuda o sin deuda, siempre debes ahorrar. Si te endeudaste poco a poco, pues también paga, ¿qué? Poco a poco. Siguiente punto, si no eres prestamista, nunca prestes dinero. Ahora, si te ves forzado a prestar, porque el que te pide prestado, no sé, un familiar, no sé qué, tu suegra o lo que sea, fíjate bien, que el préstamo no rebase el 10% de tus ganancias o ingresos mensuales. ¿Se entiende? O sea, tú ganas mil, ¿cuánto puedes prestar? 100. Dice aquel, necesito 500, dice, yo solo te puedo prestar 100, pero yo necesito 500, sí, pero lo que yo te puedo prestar es 100. Busca los 400 en otro lugar. ¿Se entiende? ¿Verdad? Los pobres se gastan todo y todavía van a pedir prestado a alguien para gastar más. Es decir, ya se gastaron su dinero y ahora van y se gastan el dinero de otros. Quedan más pobres y endeudados. Si tú eres el que les va a prestar, tú estás dejando que él se gaste un dinero que tú no te gastarías, quizá. Tú eres ordenado y él es desordenado. ¿Entiende lo que digo? Entonces, quizá lo mejor que puedes hacer es, mira, te voy a prestar 100 pesos y te voy a prestar este libro. Piensa y llegaste rico o el hombre más rico de Babilonia. Corrige tu plano. Yo les voy a decir una cosa. Si una persona lleva un plan correcto, no tiene por qué andar pidiendo prestado. El que anda pidiendo prestado es porque lleva un plan económico equivocado. Y si lleva un plan económico equivocado, no esperes que te pague. Por eso dicen que lo prestado es primo de lo regalado. En otras palabras, quizá es mejor que tu dinero te lo gastes tú en vez de gastar a tu hermano o a tu primo o a tu cuñado. ¿No te parece? Entonces, si esa persona no cuidó su dinero, ¿tú crees que va a cuidar el tuyo? Mejor compras el sitio de las bases de la riqueza y se lo das. Entonces, toma y jimpa que no andes pidiendo otra vez. Número 15. Aprende a dar caridad. Aprende a dar caridad. Es decir, si das caridad, ayudas, donaciones, fíjate bien, que no rebasen el 10% de tus ingresos mensuales. El 10%. A veces, vas a tomar de ese mismo 10% que le ibas a dar a Dios. De ese 10% que ibas a dar de caridad. ¿Verdad? Dices, ok. Esta parte que iba a dar a la iglesia, lo que sea. Bueno, de ahí te voy a prestar. Y te voy a hacer una caridad. Va a dar al lado. No tienes que pagarme nada. ¿Se entiende lo que digo? Pero regala el 10% o dale en donaciones o en caridades de tus ganancias mensuales. No te quedes sin dinero para ayudar a otros. Porque te ayudas a que los dos se queden pobres. Quizá la peor ayuda a los pobres es darles dinero. Mantenerlos. Le estás quitando, ¿verdad? El que ellos puedan desarrollar su propia habilidad para poderse mantener. A veces, la pobreza es signo de inmadurez. La persona no aprendió a resolver sus propios problemas. Entonces, es un inmaduro. Así como un niño que tira la ropa y no la lava y todo eso. Así, es una cuestión, un signo de inmadurez. ¿Está claro hasta ahí? Bien, pues hemos terminado las bases de la riqueza. ¡Suscríbete al canal!